Música Ante un eventual impacto del huracán Iota, la Cruz Roja del Departamento de Quino Tegas se encuentra en constante monitoreo en las zonas de riesgo ante posibles afectaciones, contando con sus unidades y el servicio de primera respuesta, viéndose un panorama en esta ciudad bastante parecido al del huracán Eta, donde se prevé bastante lluvia. Generalmente esperamos bastante lluvias, producto de que también la saturación de los suelos en el departamento de Quino Tegas ya está bastante alta y posiblemente en unas dos horas de lluvia podamos ver tal vez en algunas zonas vulnerables del casco municipal de Ginoteca, algunas afectaciones en estos barrios vulnerables. En el huracán Eta se registraron afectaciones en San José de Bocay, Guigulí, por lo que no se descarta vuelva a suceder lo mismo. Es por ello que se está trabajando en primeras acciones preventivas. Actualmente nosotros estamos teniendo acercamientos con el Comupred para comenzar las primeras acciones preventivas de respuesta, en este caso evacuación y aseguramiento de la familia. Dado que con el huracán Eta también el mismo comportamiento tuvimos, días soleados en los primeros días que entró el huracán, pero ya las manifestaciones de lluvia se vieron dos días después, entonces estamos preparados. Otro de los puntos críticos es Santa María de Pantasma y las comunidades que se ubican a orillas del río Coco. Por lo general tenemos la ribera del río Coco, que es parte de las fuentes hídricas que tiene el municipio de mayor caudal. Tenemos la zona baja de la vigía y en la parte urbana tenemos lo que es la parte del acerrío, que por lo general son inundaciones. Y por hecho pues nosotros como alcaldía siempre estamos anuente y preparados porque siempre lo hemos hecho, pues hemos estado organizados para evacuar a esta persona en el caso que sí lo necesiten y estamos activados siempre. Ante el arribo del huracán Iota categoría 5 ya se tienen listos estos albergues y algunas familias, sobre todo las más vulnerables, han comenzado a ser evacuadas. Por lo general siempre se ha activado la parte de que nosotros le llamamos el mercado municipal, pues porque es un área que tiene mayor cobertura y si fuese en el caso de la vigía o el río Coco, están las escuelas que están más cercanas. Y es así como en esta zona del país ya están preparadas las brigadas de evacuación de primeras respuestas, búsqueda y localización de rescate, así como apoyo psicosocial a las familias afectadas. Les informó Sandra Martínez.